Ahora vamos a ver el modo de unísono, que es un efecto que usa dos o más osciladores ligeramente desafinados para sonar más llenos. Tenemos 6 modos, Classic, Shimmer, Noise, Phase Sync, Position Spread y Random Note. El deslizador de voces ajusta el número de osciladores que funcionan a la vez por cada oscilador de Wavetable. Más voces van a generar un sonido más grueso, mientras que menos voces van a sonar más claras. El deslizador de Amount, cantidad, va a ajustar la intensidad del efecto unísono, y se comporta de manera distinta en cada modo. En el modo clásico, los osciladores están desafinados a una distancia igual, y tienen un paneo que está alternando entre los canales estéreo. Primero lo escuchamos sin efecto, ahora pongo el clásico, aumento las voces, intensidad, y la intensidad. En el efecto Shimmer, los tonos del oscilador van a variar muy rápidamente, y aparte va a tener una pequeña cantidad de offset en la tabla de ondas, y eso es para que suene un poco más lleno. Escojo Shimmer, sonamos. Y ya suena un poco exagerado, la voy a bajar. En el efecto de Noise, los tonos varían rápidamente muy similar al efecto de Shimmer, pero lo hacen a una velocidad más rápida, y también aplican un poco de offset a la tabla de ondas. y este es un efecto un poco más ruidoso, bajo la cantidad, suena un poco más agresivo, en el modo de Phase Sync, los osciladores se desafinan como el clásico, pero las fases se sincronizan cada vez que se inicia una nota, y eso nos da un efecto como de Phaser. En Position Spread, las posiciones de la tabla de ondas de cada oscilador se distribuye de una manera uniforme, y aparte se aplica un poco de desafinación para que se une más lleno. Música Música Y por último en Random Note, las posiciones de la tabla de ondas y la cantidad de desafinación para cada oscilador se generan de forma aleatoria. Música Música Y de esta manera vemos como el efecto unísono cambia el timbre de cada sonido. Música 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 Música